Hola a todos, muchas gracias por estar nuevamente aquí visitando nuestro canal en esta ocasión pues quiero compartirles el programa Separación Studio para poder hacer separación de colores en simulación para lo que es la serigrafía, entonces lo vamos a complementar con lo vamos a complementar con Photoshop para poder hacer la separación de nuestros artes y poderlos imprimir, lo primero que vamos a hacer es abrir en nuestro Separación Studio en la descripción del video les dejo el link que los va a llevar a una página de MEGA donde lo pueden descargar y lo descomprimen y allí está pues la medicina para que quede totalmente funcional así como este que tengo yo acá acá voy a abrir, entonces lo siguiente es abrir nuestra imagen la imagen que queremos separar normalmente uso imágenes en PNG en PNG entonces vamos a separar alguna de estas imágenes que tengo en PNG acá escogemos, ¿por qué lo hago en PNG? porque necesito hacer una separación de colores tanto para camisetas negras como para camisetas blancas si solo van a estampar camisetas negras entonces pues abren una imagen JPG que tenga el fondo negro y viceversa, si van a estampar solo camisetas de color blanco entonces pues abre una imagen que tenga el fondo blanco, entonces vamos a a coger una de estas imágenes que están en PNG que no tienen fondo y la abrimos ok, entonces aquí automáticamente se nos va a abrir en esta que es el área de trabajo nuestra imagen, si, y tenemos que el color del fondo en este momento lo tengo en negro y aquí nos aparece en la separación de los colores de los colores que vamos a utilizar la base blanca, que sería esta el rojo, azul, amarillo el púrpura o morado, como quieran llamar violeta verde turquesa gris y el blanco de realce la ventaja que tiene este programa es que nos hace una separación con gris el gris es muy importante a la hora de darle realismo a nuestros diseños entonces a mi parecer pues es algo bien importante de aquí ya cuando tenemos pues todo nuestro diseño acá arriba nos aparecen los colores que tenemos pues podemos eliminar los colores que que veamos que no tienen mucha trascendencia o que puede quedar una buena imagen sin ellos en este caso voy a eliminar lo que es el púrpura entonces si nosotros si nosotros lo activamos acá desactivamos y activamos vamos a ver que no tiene mucha influencia en la parte del diseño como tal por ejemplo el turquesa sabemos que no cambia mucho entonces lo podemos eliminar esto con como con el objetivo de no tener tantos colores simplemente le damos clic derecho y decimos eliminar canal vamos a eliminar el verde que tampoco nos sirve y voy a eliminar el turquesa para que me quede una imagen en estos momentos de seis colores seis colores que sería la base blanca, el rojo, el azul, el amarillo, el gris y el blanco de realce ok como vamos a hacer para nosotros hacer la base el color negro de este de este diseño si aquí no nos aparece entonces es muy sencillo nos venimos acá a esta pestaña y acá donde dice custom personalizar vamos a personalizar el color de fondo entonces le vamos a poner que lo vamos a hacer sobre una camiseta blanca y le damos ok automáticamente se nos pone el diseño sin el fondo negro ya entonces venimos acá donde dice generar negros y le damos front document y en esta tercera opción que dice share automáticamente nos va a crear el canal que sería este que está acá el canal del negro ok entonces ya tenemos que es una una imagen de uno dos tres cuatro cinco seis siete colores ya incluido el blanco de realce ya tenemos una imagen para camisetas negras y una imagen para camisetas blancas que procedemos a hacer pues aquí podemos hacer lo siguiente vamos a volver a poner acá en el fondo el color negro en una camiseta negra y podemos aumentar aumentar el contraste de nuestro diseño si de pronto lo vemos que está un poco bajo de color color entonces que hacemos le damos clic derecho sobre la base blanca por decir algo ajustar canal si y aquí nos va a aparecer saturación alta saturación baja entonces puedes subirle un poco la saturación si y vas a ver que le va a subir el tono a tu diseño quiero que el rojo sea cambiar un poco el rojo clic derecho ajustar canal y le subimos un poco la saturación a los rojos o viceversa o le bajamos acá un poco la saturación ya ustedes juegan con eso como crean que se puede ver mejor ya para que a la hora de imprimir y y de mirar en de estampar se vea mucho mejor el diseño lo mismo podemos hacer con los azules ajustar el canal y le podemos subir la saturación a los azules ven que acá en la parte del pantalón se pone un poco más azul bueno da un mejor contraste eso ya es cada quien como le parezca mejor los amarillos entonces si tú quieres subir un poco el tono amarillo si lo puedes bajar lo puedes subir ya igualmente con los grises y con el blanco de realce listo perfecto entonces aquí ya nosotros más o menos tenemos un diseño apropiado debemos de hacer lo mismo volvemos acá a la parte de la camiseta lo mismo con el fondo negro también lo ideal es que es que le des también un un reajuste a esa capa para la hora de mirar como va a ser como va a a quedar nuestro nuestro diseño en una camiseta negra entonces le puse un poco el contraste el negro como para que dé un mejor una mejor definición ustedes saben que los colores negros el negro define el diseño como después de tener esto entonces simple y llanamente que hacemos le damos aquí en archivo o file guardar como save as y escogemos una ruta donde queramos guardar nuestro nuestro documento yo lo voy a guardar acá en el escritorio y le vamos a dar pues el nombre que tiene es este que tiene aquí por defecto y en ese tipo de archivo que es los archivos para abrir en el Photoshop le damos guardar y esperamos que nos guarde ¿si? listo luego de esto entonces pues abrimos nuestro Photoshop abrimos nuestro archivo que se generó vamos a buscarlo Basketball Tiger EPS aquí está y nos va a abrir en Photoshop nuestro archivo si ustedes van acá canales acá los canales encuentran que está separado la base blanca sería sería esta sería nuestra base blanca la base negra sería esta la roja el azul el amarillo el gris y el blanco de real si gustan pueden crear una nueva capa alfa 1 la tiran hacia arriba ¿si? y esta capa puede ser el fondo de la camiseta ¿si? entonces le dan doble clic aquí y le dicen tinta plana le ponen el color de fondo supongamos que quiero que sea una camiseta roja ponen 100% ¿ya? y vamos a ir activando nuestras casillas para ver como se vería nuestra imagen o nuestra estampa final en una camiseta roja ¿ok? más o menos así sin tirarle el blanco de realce ¿ya? ahora si quieren cambiar el color si quieren una camiseta negra a ver como se ve una camiseta negra entonces simplemente llenamente dan doble clic y cambian el color a la camiseta negra ¿listo? así sería y le ponemos el blanco de realce perfecto después de esto entonces ¿qué hacemos? nos separamos los canales podemos eliminar este este que es el de la de la camiseta y le damos acá en dividir canales y automáticamente Photoshop nos va a hacer una división de todos los canales entonces aquí está la base blanca entonces esta base ya procedemos a hacer el 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 modo habitual que hacemos para convertir a puntos entonces mapa de bits en 300 megapíxeles en 300 píxeles por pulgada aquí lo ponemos en trama de semitonos ok le damos la lineatura que queramos ¿si? y el ángulo y aquí pues normalmente lo utilizo redondo ¿si? lineatura de 50 55 dependiendo del tipo de seda que vayan a utilizar y automáticamente nos va a quedar en puntos ¿si? esta es nuestra base blanca hacemos lo mismo con el resto de los canales los guardamos y si gustan ya los pueden abrir Corel Draw y ponerle marcas de registros para ir imprimiendo cada positivo ¿si? cada cada trama bueno amigos esto fue un breve una breve explicación del programa separación estudio junto con el programa Photoshop para hacer simulaciones de color me parece que quedan super espectaculares para mi gusto son de muy buena calidad y pues no conllevan tanto tiempo como la separación manual o para aquellos que no tienen la experiencia de hacer separaciones manuales con este programa también se puede hacer de una manera fácil muchas gracias por vernos y si les gustó nuestro video apóyennos denos un like y no olviden suscribirse para los próximos videos que vamos a estar haciendo muchas gracias por vernos hasta una próxima oportunidad chao